Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo más de Gorilón Picture. Hoy estamos desde el laberinto en Aguada, Santander. Un lugar increíble, lleno de formaciones rocosas gigantescas de miles de años de antigüedad. Una experiencia muy chévere, un contacto con la naturaleza muy cercano. Vamos a estar aquí en Aguada de nuevo. Estamos regresando para encontrar otros lugares, aparte de los que ya conocemos, que igual se los vamos a mostrar. Está la cueva, la catedral, el mirador. Bueno, el parque es espectacular, muy bonito. Digamos que el pueblo es muy tranquilo, es una zona para descansar y para contactarse con la naturaleza, para acercarse a la naturaleza. Y no siendo más, ¡arrancamos! Son las 4 y 47 de la mañana. 4 y 47 y vamos aquí rumbo a Santander de nuevo. A visitar el municipio de Aguada, Santander. Perdón la voz, pero es que estoy con la balaclava. Bueno, ya nos vemos. Ah, miren ese amanecer entre la neblina. Vamos por Tunja, rumbo a Arcabuco. El sol tratando de penetrar la neblina en el horizonte boyacense. Mucho el frío tan bravo. Congelados, congelados. Santo Jesús bendito de Nazaret. Eso es mucho el helaje tan infame. 3.5 grados. ¡Ay, qué frío! Miren esa belleza, miren esa belleza. Miren esa belleza. Bueno, ya 2.5 en este momento me llegó a 1.5. Realmente estoy muy congelado. Nunca me ha llegado tan bajita la temperatura. 1.5 grados. Debajo de 3 grados ya descubrí, ya subió a 3. Ya descubrí que ya empieza a titilar. No sé si alcanzan a ver ahí. Pero alcanzó los 1.5 grados. Nunca, nunca. Ni siquiera en la roda de alumbrados navideños. Nunca me había alcanzado esa temperatura tan bajita. 3.5 grados está subiendo. Y aquí ya vamos bajando. Dios mío, necesito que... Uy, que suba, que suba. Porque tengo las manos muy, muy congeladas. Y realmente por aquí no hay dónde parar. Bueno, estamos a la salida de Güepsa. Vamos rumbo a Guada. Me dice que son 30 kilómetros el Google Maps. Marca hora y 32 minutos. En ese terreno. Por lo cual me indica que el terreno no va a ser... Va a ser un poquito destapado. Creo que ya es todo así. El Google Maps que llevo bastante peso. Bastante, bastante peso. A ver cómo... No sé, porta. Bueno, es 7.5 en Güepsa. Nero Díaz. Derecho. Gracias. ¡Aguana! 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 No había tanto barro Hasta ahora No ha habido mayor complicación piedras? Piedras? Mucha piedras sueltas piedras ... No vamos a ver qué tal Como sigue la vía ¡ya nos vemos! ¡Gracias! Yo sé que no se nota, pero empinadas, empinadas, hay algunas subiditas. Está en primera y con impulso. La vía principal hacia Suaita y San José de Suaita es totalmente pavimentada y se llega por Vado Real, justo sobre la vía nacional. Sin embargo, si eres amante del off-road, esta ruta por Huebsa, Aguada y Suaita estoy seguro calmará tus ansias de tierra. Y si pasas el invierno, de barro. Mucho barro. En el enlace de arriba te dejo otro de mis videos donde muestro qué hacer aquí, en esta zona, que como se habrán dado cuenta, es una de mis favoritas. ¡Buenas! ¿Es el milagro? En las montañas de Santander hay un pedacito de cielo esperando a que lo descubras. Un verdadero paraíso donde los paisajes parecen sacados de un cuento y donde podrás disfrutar de su agradable clima, practicar el ecoturismo y descubrir, tú mismo, el misterio que envuelve la historia de este hermoso pueblito lleno de gente amable y cálida. A sólo 240 kilómetros de Bogotá y a 197 de Bucaramanga, a través de vías totalmente pavimentadas, puedes llegar a la mejor fábrica de atardeceres en medio de verdes montañas. Visítanos ya mismo, te aseguramos que no te arrepentirás. En el próximo capítulo cambiaremos de departamento y realizaremos una expedición en lo más profundo del Huila, por una ruta de off-road con paisajes increíbles, llena de historia, cascadas y mucha, pero mucha montaña. Si quieres estar al día con mis aventuras, no olvides seguirme en mis redes sociales. Y si quieres vivir tú mismo estos planes y que yo te acompañe en la ruta, en Gorilón Travels estamos organizando rutas guiadas a los mejores destinos en Colombia. No te pierdas el próximo, nos vamos para Palermo y San Luis en el Huila. El evento y la información lo encuentras en mi fanpage de Gorilón Travels. Si te gustó este video no olvides darle like, me ayudas mucho si lo compartes en tus redes sociales. Y lo más importante, dile a todos tus amigos que se suscriban y que activen la campanita. Y recuerda, viaja, viaja y viaja, y si es en dos ruedas, aún mejor.